Bien, la ley de acompañamiento que hoy se nos presenta y que el proyecto de ley que debatimos, su enmienda a la totalidad, sobre todo se caracteriza por su continuidad, por su continuidad con respecto a las leyes de acompañamiento de años anteriores. No en vano ha tenido, al final de su intervención, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, un elogio con respecto al proyecto de ley que ha sido, en cierto modo, una enmienda clarísima a todas las anteriores leyes de acompañamiento. Anteriores leyes de acompañamiento que llevaron a cabo profundas reformas tributarias en detrimento del conjunto de la ciudadanía. Por tanto, estamos ante una ley de acompañamiento que, fundamentalmente, es una ley que estabiliza y que consolida lo que ya se ha llevado a cabo en otras leyes de acompañamiento, tasas, precios públicos, tasas y precios públicos que afectan a familias numerosas, a personas discapacitadas que tienen que pagar por lo que antes no tenían que pagar. Por tanto, se consolida, en definitiva, la injusticia, se ahonde y se profundiza en la misma. Si por algo se caracteriza esta ley de acompañamiento es precisamente por desaprovechar la oportunidad de mejorar esa situación, por rebajar, efectivamente, no en el sector acuícola, que será, sin duda alguna, algo, un hecho puntual que habrá que considerar positivo, pero otros elementos de degrabación, de recorte fiscal que se podrían haber llevado a cabo, sin embargo, no se llevan a cabo. Por tanto, es un proyecto de ley en el que se desaprovecha claramente la oportunidad de reducir tasas, precios públicos que anteriormente se incrementaron en otras leyes de acompañamiento. Se desaprovecha, por otra parte, con el actual proyecto de ley, la oportunidad de mejorar fiscalmente los ingresos de la comunidad autónoma de la región de Murcia, así como de ahondar en propuestas de degrabación fiscal que garanticen realmente ese acceso a la vivienda al que se ha hecho referencia, que en modo alguno, año tras año, queda garantizado, sino todo lo contrario. Y lo que sorprende también es ese argumento de perdonavida para el mantenimiento y la existencia del Consejo Económico y Social, que ha desempeñado y desempeña, sin duda alguna, una labor fundamental. El presupuesto se compone de varios documentos, entre ellos el propio anteproyecto. Y, efectivamente, hay aspectos del anteproyecto que luego son recogidos, teniendo en cuenta las consideraciones del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social, lo cual no dice menos del despropósito que inicialmente tenía el Gobierno. Pero, ciertamente, se producen correcciones y las que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Popular son ciertas y yo no tengo ningún problema en reconocerla, porque lo acertado, lo cierto, es la verdad. En cualquier caso, el despropósito inicial que tenía el Gobierno con el anteproyecto es criticable. La enmienda que el Gobierno realiza puntualmente a algunas de las recomendaciones que hace el Consejo Económico y Social es elogiable y eso, sin duda alguna, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. En cualquier caso, sin duda alguna, el punto de inflexión al que ha hecho referencia al final de su intervención sobre las anteriores leyes significa, en definitiva, que las anteriores leyes estaban en una deriva claramente negativa. Ese punto de inflexión indica que ahora mismo lo que se ha hecho ni más ni menos con esta ley de acompañamiento es pisar el freno, pisar el freno comparativamente con las anteriores leyes de acompañamiento que han sido un auténtico sablazo. En este caso, pues el sablazo queda en el canon de saneamiento y, desde luego, en no aprovechar mejor las oportunidades que ofrece la legislación tributaria para obtener más ingresos de las cuentas públicas. Nada más y muchas gracias.